Yo ahorro en Cotoner, mi familia y mi negocio estamos protegidos. Al aperturar tu cuenta de ahorro corriente, plazo fijo, mi sueño e infanto juvenil, obtienes seguros sobre ahorros, renta hospitalaria y servicio funerario gratis. Agencia Uspantán, frente a la Escuela de Párvulos, Zona 4, Uspantán, Quiché. Teléfonos 7951-8129 y 7951-8130. Cooperativa Cotoner, es mi cofe, la cooperativa de todos.